¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy Tío y Prieto y estamos en una nueva noticia, atentos todos, porque se prevén 1,4 millones de Playstation VR vendidas en 2016. Esto significaría que superará en ventas a Okurus y HTC Vive en un trimestre. Se espera que Sony alcance las 1,4 millones de unidades vendidas en sus primeros 3 meses. Ha sido lo que las empresas auguran en ventas cercanas a 1,4 millones de dispositivos, lo que arrojará para Sony unas ganancias cercanas a los 500 millones de euros antes de que termine el presente año 2016. Con las 50 millones de consolas que hay en el mercado, este 1,4 millones de Playstation VR solo componen el 5% de los usuarios de Playstation, por lo que los analistas creen que la cifra dada se alcanzará sin mayores problemas. Además, el grupo analista considera que el éxito de las VR aportará más de 100 millones de dólares a repartir entre las empresas que están trabajando en juegos y aplicaciones para el dispositivo. Cifras que irán aumentando de forma progresiva año a año hasta convertir el negocio de la realidad virtual en una máquina de fabricar dinero de aquí a 2020. Lo que significa que Sony superará a Okurus y HTC Vive en un trimestre siendo una realidad virtual supuestamente inferior a las de PC. Pero esto era lógico y normal, más que nada por el precio y porque ya tiene una base de usuarios fieles, asentados, que quieren disfrutar de esta realidad virtual a un precio asequible porque ya tienen la consola y no se tienen que gastar el PC más el dispositivo, que es una burrada de dinero. Por lo tanto, buena jugada parece ser de Sony, que una vez más se lleva el gato al agua en esta vez con la realidad virtual y veremos si se confirma durante los próximos meses. Hasta la próxima. ¡Chao!